EN MI VIDA, EN MIS SOÑOS MÁS LOCOS, ME IMAGINE YO ESTANDO INTERPRETANDO A JENNY RIVERA Y ESTANDO EN SU PLAYA LARGA QUE TANTO LE DECÍA, ESO ES ALGO MUY ESPECIAL, NO SÉ, ES MUY LINDO. LO MÁS DIFÍCIL PARA MÍ ES, ES, YO NO SOY MAMÁ, LA VERDAD, Y SI ALGO EMPLEMÁTICO DE JENNY, ES QUE ELLA ES UNA MUJER QUE ES UNA LEONA CON SUS HIJOS, Y HACE TODO LO POSIBLE, Y LUCHA Y PELEA A PUÑO CERRADO POR SUS HIJOS, Y QUE ESA ES LA PARTE QUE A MÍ ME HA COSTADO MUCHO MÁS ENTRAR, Y ENTRAR TAMBIÉN EN LOS TEMAS DE QUE SON DE VERDAD QUE SÍ PASARON CON ELLA, O SEA, ES MUY FÁCIL PARA UN ACTOR DECIR, BUENO, VOY A HACER ESTA ESCENA DE CIERTA NOTICIA DESAGRADABLE, MALA, ENTRAR, Y DECIR, ESTO ES FICCIÓN, NUNCA SUCEDIÓ, SE LO INVENTÓ UN ESCRITOR, PERO CUANDO SABES QUE DE VERDAD ESO SUCEDIÓ EN LA VIDA DE JENNY, LA FAMILIA RIVERA, ES MUCHO MÁS PESADO PARA ENTRAR AHÍ, Y AHÍ SÍ, SE TE PONEN LOS SENTIMIENTOS A FLOR DE FIEL, PORQUE ES INEVITABLE NO SENTIRTE AFECTADO POR UNA REALIDAD. ESPERO CON TODO MI CORAZÓN, QUE LOS FANS LO ACEPTEN COMO UN HOMENAJE HACIA ELLA, NO ES UNA MUJER LUCHADORA, QUE LUCÓ CONTRA CIELO, MAR Y TIERRA PARA CONSEGUIR TODO, Y ANTE TODO, MADRE QUE QUISO DARLE TODO A SUS HIJOS. JULIÓN, CUANDO NOS DIVORCIAMOS, PENSEMOS EL UNO EN EL OTRO. SOY MUY BUENA AMA DE CASA, ME ENCANTA COCINAR, LIMPIAR, BARRE, COMO A TI TE GUSTAN LAS MUJERES, SI ME GUSTA.